Chaparrita, consentida, perdona si te despierto Pero aquí traigo la banda para cantarte unos versos Si estás dormida despierta para que escuches mi canto Estoy muy enamorado y vengo que no me aguanto Chaparrita, pa' cantarte no hacen falta veinticinco Solo mi voz y la banda agraristas de Tulcingo Chaparrita, aquí traigo el anillo de compromiso Para calmar a mi suegro y no se ponga tanto al brinco En el jardín de mi casa sembraré un montón de rosas Para hacerte muchos ramos cuando tú ya seas mi esposa Ya con esta me despido, ya no quiero desvelarte Pero volveré mañana otra vez para cantarte